Gracias, efeméride de un 8 de mayo. En 1966 nace Claudio Andrés Tafarel, es un exfebrista brasileño que se desempeñaba en la posición de guardameta. Actualmente es el entrenador de porteros de la selección de Brasil. Trayectoria en su país, atajó para Internacional y Atlético Mineiro. En Italia, Parma y Regiana. Y Galatasaray de Turquía. Con Atlético Mineiro ganó Campeonato Local 1995 y una Copa Conmebol. Con Parma ganó 3, 2 Copas de Italia y una Recopa de Europa. Con Galatasaray, un total de 6. Entre ellas, Copa de Turquía, Superliga de Turquía, Copa de la UEFA y Supercopa de Europa. Con la selección de Brasil, Copa Mundial Sub-20 1985, Copa Mundial en Estados Unidos 1994 y dos Copas América 1989-1997. Representó a su país los Mundiales Italia 90, USA 94, Francia 98. En 1977 nace Aníbal Mantellán. Es un exfebrista argentino. Jugaba de defensor. Y su último equipo fue el Argentino Junior. Actualmente se desempeña como secretario deportivo del club atlético Boca Juniors. Trayectoria, Boca Juniors, Schalke 04 de Alemania. En España, Getafe y Gimnastik de Tarragona. Arsenal de Sarandí y San Luis, México. Con el equipo azul y oro ganó dos torneos de apertura de AFA, 98-2000. Un torneo clausura año 99, dos Copas Libertadores 2000-2001, Copa Intercontinental en el año 2000 y una Copa Sudamericana en el año 2004. Con Schalke 04, una Copa de Alemania y una Copa Intertoto de la UEFA. Con Arsenal, una Copa Surujabang en el año 2008. En 1944, nace Horacio Ballestero. Es un exfebrista argentino, nacionalizado peruano. Fue un destacado arquero del Club Universitario de Deporte del Perú. Debutó en River Plate en 1961. Luego, Lanús, millonario de Colombia. En Perú, Atlético Chalaco. Universitario de Deportes. Sport Boy y Deportivo Municipal. Con Universitario de Deporte, ganó dos campeonatos de Primera División de Perú. En 1916, nace Joao Valanche. Fue un dirigente deportivo futbolístico brasileño. Presidente de la FIFA desde 1974 hasta 1998. En su juventud, triunfó en varios deportes, tales como water polo y natación. Llegando a competir como nadador en los Juegos Olímpicos de 1936 en Berlín. Compitió también en el equipo brasileño de water polo en los Juegos Olímpicos de 1952. Siendo ex presidente del club fluminense, fútbol club. Desde 1963, Joao Valanche fue miembro del Comité Olímpico Internacional. Falleció un 16 de agosto del año 2016, superando la barrera de los 100 años. Y para finalizar, en 1960, nace Franco Varesi. Es un ex futbolista italiano, conocido como uno de los mejores defensas de la historia. Desarrolló toda su carrera deportiva en el club Milan, donde ganó 6 veces la Serie A, 4 veces la Supercopa, 3 veces campeón de la Liga de Campeones, 3 veces la Supercopa de Europa y 2 veces la Copa Intercontinental. Para un total de 18 títulos. Con su selección, ganó la Copa Mundial, jugada en España en 1982. Representó a su país en 3 Mundiales. España en 82, Italia en 90, USA en 94. Bueno, esto ha sido Deporte en el Recuerdo. Será hasta el próximo partido. Abrazo de gol.